Luego de terminada la segunda temporada de Masterchef Ecuador, Daniel Albiar recibió la propuesta de viajar a Colombia para trabajar en el restaurante Criterium del chef Jorge Rauch en Bogotá como la jefa de pastelería durante seis meses. Albiar se ganó el apodo de la cocinera estrella convirtiéndose en una de las participantes más queridas del programa. Consiguió estar en el top 5, ocupando el cuarto lugar como finalista de la competencia. A Daniela le encanta hacer postres, por lo cual aprovechó la ocasión para ganar experiencia y perfeccionarse en la repostería. Ella aspira a tener su propio restaurante, viajar por el mundo y culminar su carrera de economía en Estados Unidos. Además, entre sus planes está ir a Panamá para trabajar en uno de los restaurantes de Rauch, informó Carla Jaramillo para Infomundo.